Hola muy buenas a todos, les habla Hassan de la comunidad MundoVex y en este nuevo video tutorial os voy a enseñar cómo añadir fondos en una cuenta de Paypal o dicho en otras palabras cómo añadir dinero en una cuenta de Paypal. Para añadir dinero a una cuenta de Paypal hay que asociar la cuenta de Paypal con una cuenta bancaria ya que así podemos transferir dinero desde nuestra cuenta bancaria a la cuenta de Paypal que hemos creado. Si no has asociado tu cuenta bancaria con Paypal te recomiendo que veas este video que aparece ahora mismo en pantalla para entender los pasos que tienes que hacer para asociar tu cuenta bancaria con tu cuenta de Paypal con el fin de añadir fondos en tu cuenta de Paypal. Para ello tenemos que ir a la sección añadir fondos en SAGI y nos aparecen estas dos opciones. Bien, nosotros vamos a elegir transferencia bancaria, añadir dinero desde su cuenta bancaria en España. Los datos que nos aparecen ahora mismo son los más importantes, concretamente el punto 2. Bien, en el punto 2 nos dice que imprimamos la información que nos aparece. Bien, esta es la información de la cuenta de nuestra cuenta de Paypal. Bien, en esta información viene lo más importante que es el IBAN. Este IBAN es el IBAN de nuestra cuenta de Paypal. Bien, y este es el que vamos a utilizar para transferir dinero desde nuestra cuenta bancaria. Cuando vamos a hacer esa transferencia tenemos que indicar un IBAN, un beneficiario, un banco de beneficiario y el BIC. ¿Cómo se hace una transferencia bancaria a una cuenta de Paypal? Bien, se hace de la siguiente forma. Bien, la información que nos aparecía en el punto 2 anteriormente es la que tenemos que imprimir y la que tenemos que tener a mano. Bien, cuando tengamos esa información a mano, la transferencia bancaria la podemos hacer de dos formas. Una se puede hacer de forma online y la otra se puede hacer yendo a una sucursal bancaria. Bien, empezamos con la forma online. La forma online es la que yo más recomiendo, ya que así se puede hacer la transferencia bancaria desde tu casa y sin perder tiempo de ir a la sucursal bancaria y además también puedes hacer la transferencia a cualquier hora. Bien, ¿Cómo se hace de forma online? Primero tienes que registrarte en tu banco, lo dicho en otras palabras. Tienes que ir al banco y decir que quiero registrarme para poder ver los movimientos de mi cuenta o hacer transferencias bancarias desde la web. Bien, para ello te registran en tu banco y te van a dar un nombre y una contraseña. Junto a ese nombre y a esa contraseña, probablemente el nombre sea el documento de identidad, junto a esas dos cosas te dan una tarjeta. En esa tarjeta vienen una serie de números que son la seguridad, son números de seguridad. Esos números sirven para que cuando hagas la transferencia ya y termines la transferencia desde la web te va a pedir que indiques una serie de números para la seguridad de tu cuenta. Bien, cuando ya te registran en la web del banco puedes irte directamente desde tu ordenador, meterte en la web de tu banco y buscar en algún sitio donde ponga transferencia bancaria. Cuando te metas ahí tienes que indicar todos los datos que aparecían anteriormente en el punto 2 en la página de Paypal y tienes que indicar el importe que quieres transferir desde tu cuenta bancaria a Paypal. Bien, cuando hagas todo eso, como he dicho anteriormente, te pedirá que indiques un número de seguridad. Ese número de seguridad aparece en la tarjeta que te indican, o mejor dicho, en la tarjeta que te dan cuando te registras en la web del banco. Esta es la plataforma online. La forma sucursal es lo mismo, pero que luego hace la funcionaria que trabaja en la sucursal bancaria. Y nada más, solamente hace falta esperar dos o tres días laborales para que aparezca el dinero en la cuenta de Paypal. Y el único requisito que me faltó por comentar es que, como bien dice en el punto 3, el nombre de la cuenta bancaria tiene que coincidir con el nombre de la cuenta de Paypal. Y nada más.